Por ende, ayer la sentencia fue una sentencia parcial y esperemos que también se dé lugar a este delito que nosotros solicitamos en la última audiencia. Respecto de los tiempos, ¿le parece lógico, prudente? Es una causa que inició en 2019, ¿verdad? Sí. Mirá, quedamos mucho tiempo parados con el tema de que no se podían hacer las audiencias presenciales y con el tema de la pandemia. Pero, digamos, en cuanto al tiempo, todo tiene su proceso. El tema de los procesos penales generalmente son un poquito largos a veces. Hubo en el medio algunas complicaciones en YouTube que tenemos que tener en cuenta que toda víctima de abuso tiene su tiempo para poder hablar, para poder contar todo lo que le sucedió. Entonces, en base a eso, es el tiempo también que se ha demorado hasta que logramos una cámara GESEL, hasta que la niña estuvo preparada para poder hablar y contar todo lo sucedido. Y bueno, además que nos tocó el tema de la pandemia y quedamos un poco con el tema de la presencialidad sin poder hacer antes. ¿Cómo se encuentra hoy la familia y si es que la víctima sigue recibiendo asistencia? Ella siempre estuvo asistida. Desde un primer comienzo de la denuncia, empezó a brindarle todo lo que tenga que ver con una concepción psicológica, acompañamiento terapéutico. Y ella también tiene, no olviden, una maestra integradora que está continuamente con ella en virtud de su retraso madurativo. Así que el acompañamiento es permanente, sigue con su acompañamiento. La familia creo que, al igual que nosotros, también esperaba un poquito más de la justicia en virtud de, como te decía anteriormente, de todos los elementos que se aportaron, de una cámara GESEL que duró casi seis horas y que fue una cámara GESEL donde no se dejó ningún tipo de fisuras. Entonces, en virtud de todo lo que había dentro, las pruebas médico-forense, las pruebas psicológicas, judiciales, forense. Así que en virtud de todo lo que había, la verdad que se esperaba un poco más. Nieves, buen día. Melanie los saluda. Quería saber cómo está la madre en este momento también por todo lo que ha tenido que pasar con la hija. Sí, no, ayer estuvimos hablando muy rápidamente. En estos días seguramente me estarían uniendo con ella. Hablamos con su papá también así al pasar ayer. La verdad es que la mamá estaba un poco descontenta por esta sentencia, porque ella esperaba que sea un poco más, porque dice que siempre se escuchan los comentarios de que si ese señor tiene buena conducta, si a tres años puede lograr poder salir y una prisión domiciliaria y todo eso. Entonces, la verdad que ellos estaban un poco descontentos también por el hecho de que se esperaba mucho más, se esperaba mucho más en virtud de, como te decía, de los elementos probatorios y de que no hay fisura, de que el delito se cometió, de que se dieron todas las agravantes, de que se dio el exceso carnal, que se dio todo lo que se había hablado y lo que se había presentado. Entonces, ¿cuándo presentarían esta apelación, doctora? ¿Ya está formulada? Nosotros, la semana que viene, ya se estaría presentando la apelación y también el día jueves, 30, se van a leer los fundamentos, digamos, de la sentencia. Sí. Pero nosotros ya estamos en posición, digamos, seguramente lunes o martes, más tarde, se estará presentando el recurso de apelación. Y bueno, vamos a esperar que esto se pueda ampliar un poquito más. Bueno, la verdad, le agradecemos el contacto, ha sido muy amable. Un saludo. No, por favor, a ustedes, por el interés y, bueno, como siempre, a su disposición. Gracias. La doctora Nieves Cuenca, que es la abogada querellante, en este caso, por el caso Tiscornia, ¿no? Recibió nueve años, fue hallado culpable por el delito de abuso sexual con acceso carnal agravado por la convivencia. Hablamos de su hijastra, un caso de 2019, muy resonante. La escuchamos a la doctora, consideraba insuficiente la condena. Esto se va a apelar la semana próxima. Y bueno, continuará, ¿no? Sí, pero hay que recordar que si sos víctima o conoces a alguien que sufre de violencia de género, puedes llamar a la línea única y gratuita en el 144. Así es. También remarcar que el Ministerio Público Fiscal, el fiscal Smith, había pedido hace años. Y consideró razonable esto de la condena de nueve años, ¿sí? La condena dictada por el Tribunal Oral 2, ¿sí? Así que bueno, es una de las noticias del día. Es una de las noticias del día. También vamos a seguir y repasar esto que comenzamos a desandar nosotros. Durante la semana y es sobre el decano de la facultad.